El Rhin, 7 de marzo de 1945. Marzo de 1945. Junto a la 99 y la 9ª División Blindada debemos tomar el puente del Remagen. Hemos de cruzarlo para acabar con la resistencia alemana. Último episodio. Solo quiero estar con Heysel cuando nazca nuestro bebé. Pero he de convencer a Pearson de que me deje volver a combatir. Debo encontrar a Heysel, haría lo mismo por mí. Si no vuelvo a casa... Bueno, cuido de ella y del bebé. ¿Qué haces aquí? ¿A ti qué te parece? Un suicidio. Yo no entraría ahí. Pearson ha estado bebiendo. Gracias por el aviso. Esto tiene que ser una puta broma. No pienso abandonar a Susman. Díselo al capitán. Yo no quiero un segundo. Incapaz de seguir órdenes. No seguía órdenes cuando se negó a abandonar a los chicos en Kasserin. ¿Qué acabas de decir? Lo que ha oído. Vete mientras aún puedas caminar. Davis me lo dijo. No fue culpa suya. Solo intentaba hacer lo mejor para su pelotón. ¡Fuera! ¡Largo! No pienso irme. ¡Que te largues! ¡Maldición! Leches ha dado. Las órdenes eran replegarse. Pero quería demostrar algo. Les dije a mis hombres. Que íbamos a defender el paso. Hasta que llegaran los refuerzos, pero... Nunca llegaron. Nunca llegaron. Así que tienes razón. Maté a mis hombres. Vete. No sin mi pelotón. Te crees muy valiente, ¿no? Pues prueba a cumplir con tu trabajo. Día tras día, mientras tus hombres mueren alrededor. ¡Tarner jamás se habría rendido así! ¡Tarner ha muerto! ¡Pues haga que sea por algo! ¡No hay sacrificio grande! ¿Qué sabrás tú sobre sacrificarse? ¿Qué le parece esto? Una licencia con honores firmada por Davis. Mi billete a casa. Podría haberlo tenido todo. Un recibimiento de héroe. Abrazar a mi chica. Una estrella de bronce. Pero tengo una última misión. Debes de estar loco. Loco es quedarse corto. Loco es quedarse corto. Muy bien, firme. Sargento. He dicho que firme, joder. Si quieres apuntarte, hazlo ya. Fuera de mi vista. Estamos todos aquí. No todos. Tomemos el puente y vayamos a encontrarlo. Sí, cabo. Si Sussman sigue vivo, estará al otro lado de este puente. Primero debemos tomarlo. Muy bien, ahí está. El último puente sobre el Rhin. Si conseguimos cruzar, estaremos en el corazón del país. ¡Nos reventaremos! Mirad, es todo o nada. Todo nos ha traído hasta aquí. ¡Aguantad! Muy bien. Venid conmigo, vamos. Debemos tomar la entrada del puente. Sí, mi sargento. ¡Vamos! No hagas que me arrepienten de darte una segunda oportunidad. Sabe que no lo haré. ¡En marcha! El convoy nos dará cobertura mientras avanzamos hacia el puente en Málaga. ¡Fuera cruzado que es la carretera! ¡Seguid presionando! ¡Vamos! ¡Fuera cruzado que es la carretera! ¡Noël! ¡ϊos com scientists! ¡Fuera cruzado que es la carretera! Acompañon Ojem Acompañon El puente es nuestro Impresionad No vamos a dejarles volar Acompañon Acompañon Granada va ¡Hustia! Hustia me da todo con una granada No vamos a dejarme morar este puente, seguid avanzando ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hay que hacerse con el puente antes de que lo vuelen! ¡En marcha! ¡Vamos! 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 ¡A la torre! ¡Hay que neutralizar esas ametralladoras! ¡Se está abierto! ¡A quemarlos! Daniel Sayelo, id a las plantas de arriba No ha pasado el tío de las llamas, eh? ¡Subid arriba ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Danius, yo te cubro! ¡Despeja la planta de arriba! ¡Está todo despejado! Reúnete conmigo ¡Vamos hacia el puente! ¡Van a volar el puente! ¡Paradlo! ¡Stiles, ¿qué tienes? ¡Van a ir a por todas! ¡Danos más tiempo! ¡Iremos a por las cargas! ¡Iré delante mientras Daniels y Stiles cubren a los ingenieros! ¡Listos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vosotros! ¡Desactivad las cargas bajo la estructura! ¡Se están replegando! ¡Agachados y atentos! ¡Adelante! ¡A tu señal, Daniels! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego va! Van a volar el puente Lo han volado mal ¿Quién ha caído? ¿Quién sigue conmigo? El puente ha aguantado ¡Ha aguantado! Sus propios hombres aquí Malnacidos ¡Arriba! ¡En marcha! ¡Aún hay trabajo que hacer! ¡Puede señalizar para morteros, Daniel! ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡Fuego! 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 ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Lánzame el humo de señalización! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Toma! ¡Granada lanzarra! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Granada llanado llanarra! ¡AMP! ¡Sufo! Bueno tío ¡Marchando! ¡Granada de humo, va! 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 ¡Daniel, sube ahí ahora! ¡Granada de humo, va! ¡Granada de humo, va! ¡Granada de humo, va! ¡Vivo localizado! ¡Ya están todos! ¡Vamos, vamos! ¡Los aviones volarán el puente! ¡Hay que capturar ese antiaéreo! ¡Daniel Howard! ¡Conmigo! ¡Móvenos ya! ¡Dígame su posición! ¡Granada va! ¡Granada al canto! ¡A hielo! ¿Dónde está el humo de señalización? ¡Vamos! ¡Esas trincheras! ¡Vamos! ¡Granadas y humo por aquí! ¡Mándalas para acá! ¡Aquí tienes! ¡Mueve el culo y ven aquí, Daniel! ¡Hay que capturar esa artillería antiaérea! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Teutón es tras losicos, primero! ¡Daniels, a esa arma antiaérea! Usar la torreta ¡Proteged ese puente! ¡Tienes, Daniels! ¡A la izquierda! ¡Se grita así! ¡Uno sigue disparando! ¡Está cayendo! ¡Uno en punto! ¡Leyendo! ¡Lo tienes controlado, Daniels! ¡Se grita así! ¡En la izquierda! ¡Te han visto, Daniels! ¡Bien, Daniels! ¡Otro que cae! ¡En la izquierda! ¡Detente! ¡Otro que cae! ¡Muy bien! ¡Nuestros pilotos están aquí! ¡Nos van a atacar con todas sus fuerzas! ¡Lo hemos terminado! ¡Vosotros conmigo! ¡Sargento, deme su posición! ¡Granada! ¡Granada! ¡Ahora me vendrían bien! ¡Pilla! ¡Granada! ¡Lanzó una granada! ¡Marquemos los objetivos de los porteros! ¡El humo de señalización! ¡Se me tiran! ¡Se están metiendo en el túnel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No se permitirá el fuego, amigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Enemigo a la vista! ¡Están saliendo! ¡Todo el mundo al suelo! ¡Al suelo! ¡Se están rindiendo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡El puente es nuestro! ¡Eh, Cabo Jaguar! Creo que le debo una disculpa! ¡Me debes mucho más que eso! ¡Detrás de mí! ¡Hemos hecho historia, amigos! ¡Hemos hecho historia, amigos! ¡Puede ser el final! ¡Los primeros enquilar el ritmo! ¿Qué estás mirando, Fritz? ¡D tôi! ¡Para que hay campos de prisioneros en suelo! ¡Haz! ¡Mira! Davis ha ordenado que esperemos una autorización antes de peinarla! Pero sabemos qué hacer con sus órdenes. Entendido, sargento. Muy bien. Había logrado mi objetivo, ser parte del primer pelotón que cruzaba el Rhin. El convoy se dirige hacia el corazón de Alemania. Dicen que podemos dar la guerra por ganada. No para mí. No mientras Sue siga ahí fuera. Epílogo. 4 de abril de 2014. Tras salir del puente de la misión hacia el este, registramos los campamentos que veíamos. Creía que sabía qué es la crueldad. Pero no tenía ni idea. Pero de algo estoy seguro. Lo que vi ahí nunca podré olvidarlo. Los supervivientes dijeron que se habían llevado a los demás prisioneros y a Susman a un campamento más pequeño. A tres horas dirección este. Me aferraba a la idea de que hubiese sobrevivido. Se acabó. Se acabó. Venga. Parece que esto está desierto. Venga. 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 ¿Qué pasaron? Querían ocultar lo que fuera que pasó. Encuentra a Zussman, ponía. Pero no... Si no puedo abrir ninguna puerta. Eran nuestros chicos. Saca la cámara. El mundo tiene que verlo. Los trataban como a animales. Por lo que parece, les pegaban, los mataban de hambre y les hacían trabajar hasta reventar. Por aquí. Los nazis asesinaron a nuestros chicos a sangre fría. Y ningún fuego podrá resarcir esta lacra. Los utilizaron como ejemplo. Han matado a los más débiles. A todos los que podían frenarlos. Daniels. Por aquí. Daniels. Daniels, mira esto. Las huellas van a no ir. Yo no pondría muchas esperanzas. Le hice una promesa a Zussman. Lo encontraremos, pero quizás no sea con vida. ¡Sargento! Yo iré delante. ¡Zussman! ¡Rápido! ¡Red! ¡Red, dispara! Todo completa el círculo. Lo que he hecho. Lo que ojalá hubiese hecho. Es como si toda mi vida me trajese a este momento. Tenemos que volver a casa, hermanito. ¡Sargento! 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 Moriste aquí mismo en la nieve. Todo porque no pude... Maldita sea. Ya voy, Zussman. No vas a morir, hermano. Ahora no. Hoy no. ¡Vamos! ¡Zussman! ¡Zussman! ¿Dónde está Zussman? 47 metros. ¿A qué llegamos? ¡Zussman! ¡Lost! ¡Ren, dispara! ¡Ren, dispara! ¡Uy, qué guapo la deja! Se acabó. Debo de estar soñando. ¿Qué te han hecho? Pensé que nos habían abandonado. Que morirías solo aquí fuera. Bebe un poco. Despacio. Siempre cuidaste de mí, Paul. Y creo que hoy también. Porque solo hay una cosa que te mantiene en pie en esa larga marcha. El saber que tienes a tus hermanos. El saber que tienes a tus hermanos a tu lado. Cuando la historia os llamó, respondisteis. De todas las sendas de la vida vinisteis a defender la paz y la libertad. Os lo agradezco. Y el mundo, os lo agradezco. Y allá donde os lleve ahora vuestro camino, sabed que siempre os encontraréis entre una hermandad. Se acabó, camaradas. Susman quería que lo tuvieras. Lo vas a necesitar más que yo. Ahora tienes un crío. Gracias por tu confianza. Lo harás bien. Caballeros. Queens, vuelve tu hijo pródigo. Bueno, ¿te recuperarás? Tengo que despedirme de Susman. Sargento. ¿Vuelve a casa? Ya estoy en casa. ¿Te vas a reenganchar? Llevo mucho tiempo lejos de Texas. Cuídate, granjero. Lo haré. Y si mi hijo me pregunta, le diré que luché con la primera. Y con un loco llamado Pearson. Lo de loco es quedarse corto. Si pasas por Chicago... Pienso ir. Quizá te sorprenda yendo yo primero a Longrio. Eres bienvenido. Sabes, cuando nos capturaron... No solo nos quitaron la libertad. Aunque estábamos juntos, sabía que estábamos solos. Buscando la manera de sobrevivir. Pero tú... Pero tú... Podrías haber vuelto como un héroe. ¿Por qué regresaste? Vi que aquella vida... No la podía vivir. Hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Dos semanas después... El sueño fue distinto anoche. Volvíamos juntos... A casa. Aún escucho a los lobos, Paul. A veces incluso puedo verlos. Pero me enseñaste a enfrentarme a ellos. Así que esto te pertenece. Porque tu sacrificio me enseñó... Que un héroe... Lo arriesga todo por su hermano. Y tú siempre serás las dos cosas. Pues... Ya está. Final de la campaña. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. O let's play. Adiós.